Hola, hola, mis gente y amigos de mi canal, Lomorita Álvarez Fernández, un día más y un nuevo recorrido por calle y barrio de Caibarín. Felicitando grandemente a las mujeres en este 8 de marzo. Las mujeres que es lo más grande. Las mujeres son las madres, las que nos traen al mundo. Las que nos dan la vida. Las que nos ayudan a crecer, a formarnos en esta vida. Las mujeres que siempre están ahí, con su apoyo incondicional, con su amor único. Felicidades para todas las mujeres que siguen mi canal. Invitarlos a que me acompañen en este recorrido por calle y barrio de Caibarín. Y como les digo al comienzo de todos mis videos, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, mis gente, aproximadamente a las 10 de la mañana, por la carretera Caibarín-Remedio, ya entrando ya al pueblo, por la entrada oficial. En este recorrido matutino. Ahí el cartel de Caibarín, la Vía Blanca. Y el monumento al Cangreo. De la carretera Caibarín-Remedio, como hay a costumbre, entrando por la avenida 11. Es la que entra al pueblo, viniendo por acá. Porque, bueno, el pueblo también tiene una entrada por la carretera de Aguajay. Entonces, el circuito norte para Santa Espíritu. Provincia de Santa Espíritu. Que entra por allá, por la avenida 21, que es Calla Alonso. Pero ahora por acá, avenida 11, Céspedes, que es el nombre. Con estos recorridos diarios del terruño. Compartiéndoles el día a día de Caibarín, del cubano de Caibarín. Para todos los caibarinenses ausentes en cualquier parte de Cuba que estén, ni en la diáspora. Para que vean día a día su pueblo. El terruño que los vio nacer. Bueno, ponerle por acá, Céspedes, bajando la loma. Ya muy próximo a la esquina con... ...Luz Caballero, que es la calle 18 de Caibarín. Acá la logia Martín. A la esquina con Agramonte. La esquina de... ...la riqueza Agramonte, que es... ...la calle 16 de Caibarín actualmente. Para todo el que sigue el canal. Para la gente de mi tierra, una vuelta en bicicleta por acá. Para que sientan esa sensación... ...de cuando salían a ser mandados... ...y recorridos por su pueblo en bicicleta. Bueno, y a pie también. Dejé atrás Jiménez. Y ahora Céspedes para la esquina con Falero. Que es la calle 12. Jiménez que dejé atrás 14. Esquina con Padre Varela ahora. De las esquinas más céntricas. Padre Varela, calle 10 y Céspedes. Esquinas más céntricas de Caibarín. Ya por ahí... ...se gira a la izquierda para ir para el parque principal... ...de Caibarín. Por acá la calle 8 de Caibarín, calle Cuba. Y sigo ya... ...para la esquina con calle 6. Esquina de las Baleares. Por un hotel que hubo acá en Caibarín en antaño. Justa 6... ...con Céspedes. ...y por justa... ...y por justa... ...acá a mi derecha... ...dejando atrás... ...céspedes... ...céspedes... ...para ahora... ...llegar a la esquina con Maceu. La calle 12 más 1 de Caibarín. Y por acá para Goicuría. Avenida 15. La esquina de la ruina. Barrio de Puerto Arturo. Barrio de Puerto Arturo. Barrio de Puerto Arturo. Para la esquina con la Habanilla 17 ahora... ...entrando al corazón de Puerto Arturo... ...antiguo... ...Valde Ernesto. Esquina con Faife. Faife 17. Vamos ahora para la esquina con Parrado. 19. Atravesando Puerto Arturo. Barrio... ...parrandero... ...de la Marina... ...en su totalidad. ...parrado por acá... ...por acá... ...por acá lo que fueran antaño... ...la panadería... ...tostadero y panadería... ...la principal. ...y ya por acá... ...justa con Alonso... ...entrando ya en zona del malecón de Caibarín. Una mañana bien linda por acá... ...por Caibarín... ...bien clara... ...ayer... ...en horario de la tarde-noche... ...ya me atrapó... ...la tormenta... ...un aguacero bastante fuerte... ...malecón con los finales de Cuba... ...la calle 8 por acá... ...y por acá mi gente... ...realmente... ...me voy... ...y por acá mi gente... ...realmente... ...me voy... ...despidiendo... ...y bueno si mi gente... ...así me voy despidiendo... ...reiterándole nuevamente... ...las felicidades a las mujeres... ...que pasen un día espectacular... ...muy bendecido... ...se lo merecen... ...las mujeres son lo máximo... ...siempre esperando que den like... ...que compartan... ...que comenten... ...y que se suscriban al canal... ...y como les digo al final de todos mis videos... ...ya ustedes lo saben... ...nos vemos pronto... ...prontísimo...